La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A donde quiera que vaya, a cada hora del día, yo te alabaré, mi Señor Jesús. A donde quiera que vaya, a cada hora del día, yo te alabaré, mi Señor Jesús. Porque tú eres grande, porque tú eres digno, de toda alabanza y adoración. Porque tú eres grande, porque tú eres digno, de toda alabanza y adoración. Porque grandes son tus obras, Señor, eterna es tu grandeza, y todo lo que yo tengo, lo debo a ti. Porque grandes son tus obras, Señor, eterna es tu grandeza, y todo lo que yo tengo, lo debo a ti. A donde quiera que vaya, a cada hora del día, A donde quiera que vaya, a cada hora del día, yo te alabaré, mi Señor Jesús. Porque no hay nada, porque no hay nadie, que sea comparable, con tu magnitud. Porque no hay nada, porque no hay nadie, que sea comparable, con tu magnitud. Porque solo tú eres grande, Señor, solo tú altísimo, y todo lo que yo tengo, lo entrego a ti. Porque solo tú eres grande, Señor, solo tú altísimo, y todo lo que yo tengo, lo entrego a ti. Porque solo tú eres grande, yo te alabaré, mi Señor, y todo lo que yo tengo, lo entrego a ti. Yo te alabaré, mi Señor, y todo lo que yo tengo, lo entrego a ti. Yo te alabaré, mi Señor, y todo lo que yo tengo, lo entrego a ti. La calma acariciaba el mar de Galilea. Vamos a la otra orilla, vamos a la otra orilla, vamos a la otra orilla, les ordena Jesús. Subieron a la barca y navegaban, quedándoles atrás, Caparnaú. Jesús dormía, Jesús dormía, Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Y Pedro y sus amigos dijeron al maestro, mira, Señor, que todos vamos a perecer. Jesús se puso en Dios. Jesús se puso en pie y les reprochaba, porque teméis hombres de poca fe. Jesús dormía, Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Jesús mandó a las olas, mandó a callarse al viento, y una completa calma comenzó a florecer. Y todos comentaban, y todos comentaban, quién es este, que a viento y mar les hace obedecer. El pueblo luego se durmió, y todo el mar se alborotó. Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. Jesús dormía, y la gente estaba amenazada por estribor. No te duermas, Jesús, que vamos a perecer. La tormenta, Señor, amenaza con destruirnos ya. No te duermas, Jesús, que vamos a perecer. Esta barca, Señor, es tu iglesia, salvala ya. No te duermas, Jesús, que vamos a perecer. Porque nosotros somos tus hijos, despierta ya. No te duermas, Jesús, que vamos a perecer. En medio de la tormenta, tú eres la salvación. No te duermas. No te duermas. Gracias por ver el video.